¿Qué tal? Hoy quiero hablarte de una palabra que todos conocemos, el amor. Hay muchos que conocen el amorero, el amor filiar, pero el amor ágape, el amor incondicional. Lo que te quiero decir es que Dios te ama como tú eres, que tú eres especial. Y es importante hoy hablar del amor ágape, porque es el amor que nos da la libertad de ser mejores. Dios te ama y ese amor nos ama como hijo, como siempre, para darnos la capacidad de amar a otros. Sin importar la condición de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperanza, Dios te ama como tú eres. Y por eso es importante hoy decirte que el amor de Dios quiere enterrar a tu corazón. ¿Y cómo lo va a permitir que entre? Amándote a ti mismo, amándote como tú eres.